Vamos a agarrar a parejitas, señores, señores, un tema de estreno De este grupo que está dando mucho de qué hablar Para mi carnal, el Carlos, que, 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 que ¡Qué chamacos! ¡Cholulita la bella! ¡El Sapo, amigo padre! ¡El Sapo, amigo padre! ¡Llegó el famoso Simón Achos! ¡Van la banda! ¡Y se pagaste! ¡Van la banda, Cholulita la bella! ¡El Sapo, amigo padre! ¡Todos casacas de Caldera! ¡Presente! ¡Van la banda, Cholulita la bella! ¡Tanquecita! ¡Para la hermosa Lexi! ¡Van la banda, la zona azul! ¡Chuyo, dinastía, reque! ¡Van la noblesa, la banda de Bobozma! ¡Van la banda, que está de buena! ¡La sombra! ¡Van la banda! ¡Ocho de octubre, todo confirmado! ¡Los brazos en la margarita de aniversario! ¡Babies! ¡Invencionales, la banda, la mano! ¡El S! ¡Paba la barbilla! ¡El sonido son canela! ¡Mi compadre coge rico! ¡P tehdida! ¡El S! ¡Ocho de una banda, porque nada pura essteque! ¡Te toca toda mi mano, para que la des a conocer! ¡Frimos de las Juá拉, de una familia mexicana! ¡Chino flote! ¡Mamil y mís y chitoldis! ¡Contigo la sombra, papi! ¡La sombra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!